noreste informativo presenta acronde tv el programa que reconoce a las figuras del deporte local te ve tus logros te ve tu trayectoria te ve y te reconoce esto es acronde tv muy buenas tardes muy buenas tardes amigos del noreste informativo el día de hoy estamos muy contentos a nombre del profesor silenio cueva reyes también que está en la producción les saludamos el día de hoy en un programa más de acronde tv y nos encontramos el día de hoy transmitiendo en vivo desde la esquina del poder me refiero a nuevo león y obregó y el día de hoy también nos acompaña el contador público roque hernández roque cómo andamos ismael muy buenas tardes pues aquí estamos respondiendo a la invitación que nos hiciera el profesor silvino cuevas este para estar aquí en 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 el programa de ustedes en acronde tv y como lo acabas de mencionar pues estamos en el gimnasio de de power power gym quien es el propietario jaime ortiz virzuela una persona que siempre ha estado apoyando a la asociación de cronistas deportivos y pues bueno nos nos ha permitido estas instalaciones para poder desarrollar este programa así es y el día de hoy pues contentos porque tenemos una gran invitada una gran invitada ella es sonia patricia varela lópez y obviamente de físico constructivismo ella ha tenido varias pues una trayectoria varios varios triunfos varios varios eventos en el área de físico y constructivismo y bueno vamos a ver un vídeo que ella nos nos mandó donde habla un poquito es un una un resumen resumen de lo que es la trayectoria y lo que en lo que ella está haciendo al momento así que bueno amigos de noreste informativo es nuestra invitada sonia patricia varela lópez vamos a ver un vídeo y regresamos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la esquina del poder, Power World Gym, Obregón y Nuevo León. Y bueno, pues saludamos, saludamos, ya tenemos aquí a Zona Patricia, Varela López, Sonia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos por estar aquí escuchando la transmisión. Un honor estar aquí en las instalaciones de este gym. Realmente aquí fue donde yo empecé. ¿En serio? Este fue el primer gym donde yo empecé a entrenar y la verdad me trae muy bonitos recuerdos. Me encanta estar acá y me encanta estar con ustedes, ¿verdad? Acompañándonos. Excelente. Pues bueno, generalmente iniciamos el primer segmento, pues platicando un poco de los inicios. ¿A qué edad empezaste a practicar deporte? Coméntanos un poco sobre eso, cómo te llamó la atención y después un poquito cómo te enfocaste ya en el físico constructivismo. Bueno, yo soy muy buena para hablar, entonces... Excelente, échale. Ustedes me cortan. No, 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 adelante. Ustedes me cortan, que me estoy prolongando. Bueno, prácticamente a mí siempre me ha gustado el deporte, desde que tengo uso de razón, desde los nueve años, más o menos, ya tenía esa inquietud por realizar alguna actividad física. Siempre fui muy inquieta, muy hiperactiva. Inicialmente empecé practicando taekwondo. Practiqué más o menos como dos años taekwondo y llegué a esta cinta azul. Posterior, empecé con lo que es atletismo. Estuve mucho tiempo en el atletismo corriendo. Participaba de carreras de cinco, diez kilómetros. Me iba... Pues era una corredora estándar, digo, normal. No primer lugar, pero sí llegué a ganar competencias donde me traía medallas de segundo, de tercero, etc. Me lesioné una rodilla porque estaba preparándome para una maratón. Estaba preparándome para correr el maratón de la Lala. Y en ese entonces, previo a lesionarme de la rodilla, yo ya traía la inquietud de fortalecer la parte, el tren inferior de mi cuerpo. Porque en la teoría, el corredor, si hace ejercicio de fuerza, si va al gimnasio y hace pesas, pues tiene esa parte muscular más desarrollada y por lo tanto, pues está más fuerte al correr. Entonces, me entró la espinita y empecé a entrenar con pesas. De hecho, aquí, precisamente aquí en Power World, aquí fue donde yo empecé. Y muy padre y todo. Viene lo de la lesión de la rodilla y me banquean un tiempo. Obviamente, fui con un especialista y el especialista me dijo que, pues nada, ¿verdad? Nada porque, pues tenía que recuperarme de esa lesión de la rodilla. Fueron aproximadamente, me paró como tres, cuatro meses, lo que me dijo que iba a estar banqueada. Y, pues, yo era muy hiperactiva. Entonces, yo dije, pues, ¿qué voy a hacer, verdad? ¿Qué voy a hacer? Dije, bueno, pues me voy a meter de lleno a las pesas. Ese lapsus de tiempo ya traía una dieta más o menos estructurada. Ya estaba, ya tenía ratito entrenando. Y aquí estuve fortaleciendo un poquito más esa parte de arriba, lo que es el hombro, el brazo, etcétera. Y pasaron esos meses, gracias a la dieta, el entrenamiento y demás, pues más o menos se fueron viendo detalles muscularmente hablando. Que sí llamó la atención, por ejemplo, aquí al señor Jaime, ¿verdad? Que tiene un poquito más de experiencia y él fue el que me hizo el comentario de que, oye, no estaría bien que compitieras. Pero fue un comentario así al aire, ¿verdad? Entonces, eso me llama a mí mucho la atención y digo, pero, ¿cómo? ¿Qué? Pues en bikini a lo mejor sí podrías, dices, si le echas ganas. Eso fue, yo me acuerdo que cuando él me hizo el comentario fue como en octubre, noviembre. Y las competencias de fitness empezaban hasta el otro año, o sea, más o menos marzo, abril empezaba el periodo de competiciones. Porque, pues es por temporada, en tiempo de frío la gente lo que quiere es comer, estar más llenitos, este, ese tipo de cosas. Y entonces en marzo y abril era cuando había el tiempo. Entonces me dijo, es buen tiempo para que si quieres, este, mantengas. Y si tú quieres, pues a lo mejor en abril podrías. Pero fue nada más un comentario así como que al aire, ¿no? A ver qué te parece. Y entonces a mí me llama la atención, empiezo a investigar y digo, pues yo creo que sí podría ser, ¿verdad? Sí podría competir en fitness. O sea, viendo más o menos el físico de las chicas, viendo más o menos cómo estaba yo, pues nada más me faltaba pulir dos que tres detalles. Y a lo mejor Chancey sí, ¿verdad? Chancey sí, sí podría. Entonces, este, me dediqué todo eso, noviembre, diciembre, enero, febrero, a cuidar la dieta. Obviamente conseguí alguien ya más, este, ¿cómo se llama? Que se dedica netamente a eso, ¿verdad? A lo de las competiciones. Y me cambiaron mis dietas. Fue un proceso de que todo ese lapsus de tiempo era cambio de dieta, cambio de dieta, cambio de dieta, para llegar a ese cuerpo de competición. Y en marzo nos aventamos con la primera competición. Y de ahí en adelante ya fue. En la cuestión, Sonia, en el aspecto de taekwondo, mencionó ahorita que a la edad de nueve años, ¿quién la llevó para esa primera disciplina, a que practicara taekwondo? Bueno, yo empecé a los nueve años de chiquita haciendo de todo. O sea, yo hacía de todo. Yo era bien inquieta. Empecé con lo del patinaje, salto de cuerda, tipo atletismo, se hacía de todo. Cuando yo empiezo a entrenar taekwondo, eso fue más o menos a la edad de quince años, más o menos fue que yo empecé a entrenar. ¿Quién fue su maestro? Fue el profesor Luis Enrique Briones. Ah, Briones, muy bien. Él fue mi profesor ahí en Hidalgo. Ahí estuve con él. ¿Cuánto tiempo? Pues fue un periodo más o menos como de dos años. Más o menos lo que yo estuve, dos. Es que fueron, aparte fueron periodos intermitentes, porque en esa época yo cursaba la prepa y ya iba a entrar camino a la universidad. Entonces, como que iba unos días y unos días no. Iba unos días y así estaba. Sonia, ¿qué fue lo que le dio el cambio para el atletismo? O sea, ¿por qué dejó el taekwondo para poder pasar ahora al atletismo? ¿Qué fue la razón, el motivo, la causa? Bueno, en aquel entonces, cuando yo me pasé al atletismo, fue porque, o sea, hubo un periodo de mi vida en que yo tuve que dejar el taekwondo, que era, me gustaba muchísimo y de hecho hasta la fecha me encanta. Pues estaba, ya le faltaba muy poco para la cinta negra, ¿no? De hecho, todo, sí, sí, ya me faltaba muy poquito y me gustaba mucho. La cuestión es que en ese entonces yo estaba cursando mis estudios universitarios y se me complicaba porque mi carrera era en la noche. estudiaba la carrera de arquitectura y se me empalmaba, entonces no llegaba a los entrenamientos o llegaba muy tarde, entonces, pues yo dije, ¿qué voy a hacer? Algo tengo que hacer, entonces, estuve parada un tiempo en que no estuve haciendo nada en lo que terminé en la universidad, hice todos mis cursos que necesitaba para poder terminar todo, todo, todo y luego ya dije, ¿qué hago? En aquel entonces no teníamos redes sociales, o sea, no había Facebook, Instagram, YouTube para poder seguir formándome en lo que era taekwondo, ¿verdad? En mis tiempos libres. Entonces dije, pues bueno, correr, caminar, correr y me metí ya más en carreras y todo eso. ¿Quién la invitó para entrar al atletismo o quién la guió para que tomara esa disciplina? Ahí sí fue muy autodidacta. Ahí sí yo lo que hice fue que tomé un tiempo para yo estar como que tomando mi condición física, de que empecé caminando, luego después carreras de cinco, porque pues yo veía las convocatorias que se lanzaban en internet, entonces yo veía de que va a haber una carrera y bueno, voy a ver a ver si puedo. Y así hasta que fue... Eran carreras atléticas, o sea, carreras de maratón o algo así. Sí, carreras aquí. En el final se que empezó. Sí, aquí carreras locales que había, ¿no? Que la carrera de la iglesia a la paz, que la carrera de la catedral, que así, así iba yo intermitentemente a las carreras. Entonces ya, obviamente, siempre es mejor ir con alguien, con un especialista, ¿verdad? Con alguien, un entrenador, un coach. Pero pues en ese entonces yo estaba como, o sea, vamos a ver qué tal salió. Y me iba saliendo, o sea, gracias a Dios me iba logrando, ¿no? Y creo que a la falta de algún instructor, de alguna persona, yo creo que por eso vino la lesión, ¿verdad? Creo que pudo haber sido. Creo que fue por eso y también creo que sin duda, sin duda yo estoy bien convencida de que también tenía que ver mucho la nutrición, porque ese es un aspecto fundamental que muchas veces uno como atleta no considera. Yo, por ejemplo, ahorita soy estudiante de la carrera de nutrición, me queda un año y medio para acabar la carrera y precisamente ahorita estamos, acabo de terminar escasos, dos semanas acabo de terminar una materia que se llama nutrición y deporte. Y entramos propiamente en esa parte que es la suplementación deportiva en atletas de alto rendimiento y eso era algo que a mí me faltaba. O sea, no, sí llevaba una dieta de comer sano, o sea, que pollo, vegetales, cosas así, pero sí le faltaban más suplementos. Sí, más nutrientes. Exactamente. Y bueno, pues ya partiendo ahí de la lesión, pues le permitió, pues un reposo, ¿verdad? De tres meses, tres, cuatro meses y bueno, esa actividad pues también la orilló a, ya acostumbrada a un ritmo de actividad deportiva a tomar otra actividad que es lo de la cuestión de las pesas. Yo creo que las pesas en cualquier deporte, y ojalá está de acuerdo conmigo, de que son fundamental para cualquier disciplina. Así es. Si estamos hablando de atletismo y si es de pista, pues uno tiene que fortalecer definitivamente lo que son las piernas. Las piernas, así es. Si estamos hablando de voleibol, de béisbol, etcétera, la base está en tener bien firmes lo que son las piernas. Así es. Entonces yo creo que, y a usted ya se había dado cuenta de la situación de que había que fortalecer las piernas y más que nada por la lesión que tuvo en sus rodillas. Entonces, eso la orilló a que buscara un espacio y lo encontró aquí en Power World con Jaime Ortiz, este, para empezar a llevar a cabo una rutina. Y que mejor o mejor en manos con Jaime Ortiz que fue Mr. Mayor. Así es. Pues vamos a ir a una pausa, Sonia, y regresamos para empezar a hablar. Ahora sí ya de tu trayectoria en el área de físico-constructivismo, todos los eventos a los que participaste, ya nos contaste un poquito cómo se inició, pero bueno, queremos saber un poquito más sobre nuestros eventos, el primer evento, si hubo un nerviosismo, cómo es esa preparación tan dedicada, tan compleja para llegar a un evento y tremendos cuerpos que vemos en los eventos. Entonces, vamos a una pausa, amigos, de Noreste Informativo. Esto es Acron de TV y regresamos. Amigos de Noreste Informativo, ya regresamos. Estamos en Acron de TV, el programa que, pues, premia, premia, o bueno, le da seguimiento a los premiados por la Crónica de Oro de la Asociación de Clonistas Deportivos. Y el día de hoy estamos muy contentos desde Power World Gym, en la esquina del poder, Obregón y Nuevo León, platicando con Sonia Patricia Varela López. Muy contentos. Estamos, pues, a la espera de escuchar la, ahora sí que todo el recorrido que has tenido a lo largo de lo que es el físico-constructivismo. Coméntanos, pues, hablando un poquito sobre tu lesión, ya te enfocaste, o a lo mejor te convencieron, ¿verdad?, de enfocarte más en el físico-constructivismo. Coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, continuando con la historia. Básicamente, ya cuando nos animamos para el tema de la competencia, que fue más o menos en marzo, que si bien estábamos platicando ahorita como que backstage de este tema, fue muy rápido. Honestamente, sí fue rápido. Porque yo tenía aquí, sí tenía un tiempo entrenando aquí en el gimnasio, pero mi enfoque estaba mayormente en las piernas, ¿no? Aquí, pues, esto me obligó más a echarle más ganas a la parte de arriba, etcétera. Entonces, en marzo, había la competición que se llamaba Mister y Mis Regio. Esa competición venía agendada en el calendario de competencias porque a nosotros nos dan una agenda, ¿no? Ya están pautadas todas las competencias que va a haber. Y, pues, había que en Matamoros, que en Playa, etcétera. Y entre esas estaba la de Monterrey, que era el Mister y Mis Regio. Yo lo planteo con el que era mi preparador físico en ese entonces y me dices que es muy rápido, pero a lo mejor sí podemos entrar en Mister y Mis Regio. Entonces, fijamos fecha para ese evento y casi todos los ajustes que se hacen es en dieta y en entrenamiento. Ya, este, creo que en esa parte tiene y juega mucho, 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 la verdad, el entusiasmo del atleta. Y creo que en todos los deportes ya uno gana la medalla en trofeo o la presea en el entrenamiento. No tanto cuando ya estás en la competencia, sino tú la medalla la tienes cuando ya lo traes aquí visualizado, cuando ya te estás viendo y que yo sé, yo voy a llegar y tú haces todo tu esfuerzo en el entrenamiento. Entonces, nosotros ajustamos la dieta, este, que era una dieta ya muy, muy estricta, muy, 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 bien poquitas calorías, súper poquitas y era hacer entrenamiento en la mañana porque en la mañana era correr 50 minutos, era cardio en ayuno y en la tarde era el entrenamiento de pesas y la dieta pues bien apretada. Entonces, sí logramos llegar a Monterrey, había mucha competencia, sinceramente, o sea, sí había muchas señoritas que muscularmente hablando, este, sí estaban un poco más desarrolladas en cuestión muscular, este, sí, luego el ratito van a ver a lo mejor las fotos de cómo se ven las chicas, había más chicas como más marcadas del abdomen, la pierna muchísimo más desarrollada, más altas, exactamente, entonces, pero sí hay una cuestión en lo que son las competencias del bikini, particularmente porque se van por categorías, ¿no? Bikini requiere una complexión, luego de ahí viene wellness, luego de ahí viene figura y luego vienen otras categorías más, ¿verdad? En el caso de bikini, no se requiere tanta definición muscular, no se requiere que esté la mujer tan marcada, tan definida, es una estética que sí se puede alcanzar fácilmente, este, con dieta y entrenamiento, obviamente sí requiere mucha disciplina, pero mucha, mucha, eso sí es bien importante recalcarlo porque, pues a veces pensamos que es muy fácil y la gente piensa que uno toma ayudas o cosas así, no, no se necesitan ayudas, pero sí muchísima dedicación en el tema del ejercicio, que sobre todo es el cardio, que cuesta mucho y en ayuno, levantarte 5 de la mañana, 6 de la mañana, darle la caminadora o si te sales a correr afuera, correr en la escaladora, donde lo tengas que hacer. Y luego todavía en la noche, otro segundo entrenamiento de pesas, donde uno entrena para prepararse entrenas de lunes a sábado y a veces hasta el domingo, dependiendo cómo te vea tu preparador. Y sin duda que la dieta, pues ya es más, casi no hay carbohidratos, que sabemos que es un combustible muy importante, ya se va moviendo la dieta más a una dieta tipo cetogénica, para poder llegar al punto, llegas a la puesta a punto al escenario, ¿no? Ya cuando llegas al escenario, pues ya, ya pasaste, como dicen, ya llegar al escenario y ya ganaste, ¿no? Ahí sí. Pero usted acaba de mencionar tres puntos muy importantes en su intervención ahorita. Habla de la actitud, de lo principalmente, o sea, la actitud que tiene que estar preparado mentalmente a lo que tú vas a realizar a tu objetivo. Creo que es importantísimo ese aspecto. Así es. El otro aspecto es lo del aspecto de salud, la alimentación, para este tipo de actividad que se realizó. Y la otra, lo que son las rutinas, lo que son los ejercicios para poder llegar en óptimas condiciones a un objetivo deseado. Entonces, son tres aspectos que yo, ahorita le acabo yo de escuchar, en otras palabras, pero lo que es la actitud principalmente de la atleta, de cualquier atleta. Son tres aspectos principales que debe tener cualquier atleta en cualquier disciplina para poder sobresalir. Y pues de ahí viene lo que es la disciplina, ¿verdad? La perseverancia, el propósito, todo lo que tiene que tener la persona para poder lograr su meta. Así es, completamente. Sí, y creo yo que un papel fundamental que uno como atleta, y creo que eso fue algo que a mí me ayudó mucho para poder aventarme en esta competencia que fue en Monterrey, porque verdaderamente en Monterrey fue donde hubo más competición. Entonces, lo que a mí me ayudó mucho fue no pensar en quiénes más iban a estar en esa competencia, quiénes más se iban a subir. O sea, yo iba enfocada a mí. O sea, llegar yo a mi puesta a punto, yo. Cuando ya llegué y me tocó estar ahí y ver a las mujeres, ahí sí fue ya otra cosa. Sí fue de que, guau, no lo puedo creer, pero... Y el público también. Y el público, exactamente. Iba a ver muchísima gente, iba a ver muchísimas competidoras, y la verdad es que fue bueno para mí el no haber visto a nadie más, cómo estaban las demás, porque a lo mejor no me hubiera animado a dar ese paso. Eso fue lo que me ayudó a mí para animarme a llegar y pisar el escenario, porque pienso yo que si las hubiera visto antes, cómo se veían físicamente, a lo mejor hubiera dicho, ay, no sé si estoy preparada, no sé si físicamente me veo como para estar en ese escenario, ¿no? Pero pues qué bueno que se animó. ¿En qué categoría participó? ¿En fitness? Sí, fue bikini fitness y fue hasta unos 60 metros, porque también lo separan por estaturas, así es, también hay ese gran... ¿Qué lugar obtuvo ahí? Primer lugar. ¡Mama, muy bien! ¿Primera vez? Entonces, fue la primera participación, el primer evento y primer lugar. Así es. ¿Cómo te sentiste en la... Pues primero ya mencionaste un poquito ese nerviosismo, ¿no? Después, coméntanos, ¿cómo te sentiste dentro de la... ya la competencia y al final cuando te premiaron? Coméntanos un poco sobre eso. Pues fue surreal. Realmente no me la creía, o sea, íbamos, al final nos ponen a todos los competidores atrás del telón y van llamando por lugares, ¿no? Entonces, mencionan al tercer lugar, nos pasa, mencionan al segundo y dije, no, ya no gane, ¿verdad? Entonces, pues vámonos, ya. Y pues, digo, llevaba toda mi porra, iba mi mamá, mi esposo, mi hijo, iban todos a apoyarme. Dije, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y, oh sorpresa, cuando me llaman para decirme que yo era el primer lugar, no, pues fue ir, pues, irreal, ¿verdad? Ya pasé, recibí el premio, pero yo no lo podía ni creer, ¿no? Y, pues, ya allá en el teatro, ¿verdad? Mi mamá, mi esposo, mi hijo, el que más bien, me acuerdo que lloró con mi esposo porque él me vio, o sea, él me vía como sufría yo con la dieta, de que, ay, mi pollito y mis verduras y mi cardio y todo lo que hacía. Entonces, sí, él estaba, él era mi fotógrafo en ese entonces y él estaba ahí, sí, me tocó verlo ahí con la lagrimita, ¿no? Fue un logro muy bonito y muy importante. Eso fue en marzo, después participó en Monclova, ¿en qué fecha? Monclova fue como en abril, Monclova fue como en abril y fue así como un descanso de unas dos semanas de la dieta tan estricta y luego fue otra vez dos semanas de apretarle a la dieta, así fue como un mes de diferencia. Entonces, de ahí nos fuimos. ¿En la misma categoría? En la misma categoría, bikini fitness hasta 1.60 y el resultado afortunadamente también también fue en primer lugar. Fue en primer lugar, así es, también hay en Monclova. ¿Y qué fue la razón por la cuestión del Nacional? ¿Fue por automático que, o cómo la seleccionaron, o cómo fue que fue el evento nacional? En el Nacional, nosotros teníamos que haber participado en un evento primero estatal, que era un selectivo a nivel Tamaulipas. En ese entonces, no recuerdo qué situación fue la que pasó, hubo una situación extraordinaria en donde el concurso a nivel Tamaulipas se suspendió y nos dieron el pase directo en automático a todos los que habíamos entrado al concurso de Monclova. Entonces, yo pasé en automático al Nacional Selectivo, y el Nacional Selectivo, si no me equivoco, fue más o menos en junio, a finales de junio, más o menos. Así es. Y ahí también, pues, ahí sí fuimos, pero ahí sí, no, ya estamos hablando de escenarios ya... Ah, no, muy grandes. Muy, muy grandes. Porque van de toda la república. Sí, exactamente. Y ya no nos fue tan bien. Muy bien, y cerró su ciclo de competencia con el Ministerio Frontera, que organiza año con año Santo Ramos. Exactamente, sí, ese año lo cerré, eso fue en julio, y nunca se me va a olvidar, porque precisamente el día de la competencia fue el día de mi cumpleaños, entonces me tocó estar a dieta, hacerle todo, todo... ¿No hubo pastel, entonces? Sí, hubo, pero me tenía que esperar, yo creo hasta el día siguiente. Sí, bueno, de hecho creo que ese evento fue el 22 de julio, y mi cumpleaños, no, mentira, sí fue el 23, porque el 23 mismo salí de la competencia, y órale mi pastel. Ah, sí, ahora sí estabas esperando, nada más terminar la competencia para... Sí, para poder... Ahora sigue el festejo. Así es. ¿Y cómo se fue en ese evento? Bueno, ese evento, por alguna extraña razón, aquí en la frontera, o sea, aquí en Nuevo Laredo y Laredo, Texas, siempre tiene poca concurrencia de damas, ¿no? Entonces, en ese evento estuvimos dos personas en... o sea, subidas en el escenario, pero sí traíamos físicos un poquito diferentes, entonces lo que hicieron fue que, como nada más nos animamos a subirnos dos chicas, a ella le dieron su primer lugar por el tipo de físico que ella traía y a mí me dieron premiación, pero ya, vaya, terminó siendo más como un tipo de exhibición, porque pues al final no se animaron más chicas a subirse del escenario. ¿Cuál consideras tú que sea esa situación con la gestión femenil de que no se animan o tienen cierto temor a participar? Porque pues vemos muchas chicas en los gimnasios preparándose, pero a lo mejor ese pasito ya para competencia como que no siempre se da. Bueno, a mí en ese entonces, en el 2016, no me tocó esa buena experiencia de que hubiera competiciones, pero a mí me pareció que en años subsecuentes creo que sí hubo más, pero no creo que fue aquí, creo que al final fue en Laredo, Texas. Yo pienso que es que sí tiene mucho que ver, no es tanto el entrenamiento, más, 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 más es la dieta, porque sí en la dieta a veces es una dieta que ya al final, cuando ya quieres detallar muscularmente hablando, que se marquen los cortes, las venas, que te veas más seco, más seca, sí necesita hacer un cambio hacia una dieta más cetogénica, donde ya casi no comes carbohidratos. Entonces para soltar todos los líquidos y el agua y el cuerpo naturalmente depurarse, te tienes que deshidratar. Y siento que ese proceso, que es un proceso pesado, donde tienes jaquecas, mareas, mareos, te sientes débil, híjole, es un proceso que nadie lo quiere pasar, pero este, digo, el cuerpo es bien, ¿cómo se puede decir? Increíblemente se adapta. Si pasas un proceso que es como de una semana de que, ay, me está costando mucho adaptarme, pero sí te adaptas, al final sí te adaptas, exactamente. Pero creo que esa es la parte dura de... Esa es la palabra correcta, adaptar, el cuerpo se adapta. Se va adaptando a como lo vas trabajando, ¿verdad? Así es. No puede ser un trabajo rápido, sino que tiene que hacerse gradualmente, bien planeado. Exactamente, bien planeado, así es. Pues, Sonia, vamos a ir a otra pausa y vamos a continuar, porque queremos conocer más de lo que estás haciendo. Vamos a regresar, a ver unas fotografías que nos mandaron, obviamente, dentro del recorrido. Y después nos hablas un poco sobre lo que estás haciendo en estos momentos y también qué planes hay al futuro, ¿verdad? Si sigue la competencia, si vas a... Bueno, por ahí te vimos ahorita en el video con un libro, con la cuestión de la nutrición. Entonces, bueno, vamos a la pausa y regresamos, amigos. Esto es Acron de TV. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Sonia Patricia Varela López. Estamos transmitiendo desde Power World Team, aquí en la esquina del Poder, Obregón y Nuevo León. Pausa y regresamos. Amigos del Noreste, pues ya estamos de regreso. Recordando, esto es el programa Acron de TV, donde estamos reconociendo la trayectoria de Sonia Patricia Varela López. Y estamos en vivo transmitiendo desde la esquina del Poder, Power World Team, en Obregón y Nuevo León. Sonia, pues estamos escuchando de tu trayectoria en el camino del físico-constructivismo, que obviamente esto te dio como resultado ser ganadora de la Crónica de Oro en el 2016 por estos eventos que nos has comentado. Y obviamente, platicamos un poquito afuera del aire, tu evento, pues el más importante, el que consideras tú más especial. Sí, platicando acá afuera del aire, yo les platicaba que sin duda el Mr. Reggio siempre va a ser como que ese recuerdo súper especial, yo digo. Y lo platicaba con ustedes porque pues fueron partícipes mis familiares, principalmente mi esposo y mi hijo. Y es algo que nunca voy a olvidar porque pues mi hijo me vio ganar, me vio con el trofeo, mi esposo. En esa competición pues sí estuvo mi hermana, mi mamá. De hecho, incluso hubo hasta compañeros de aquí de gimnasio que fueron, fueron a ver el evento, pero que también estuvieron ahí echando porras. Y como quiera, eso sin duda nunca se olvida. O sea, creo que es algo que es una satisfacción muy grande que siempre voy a tener, sin duda, y siempre la voy a recordar con gran cariño. Bueno, Sonia, sobre la cuestión de estos cuatro eventos que pasaste y que ahorita mencionaste que el primero, que fue el primero, ¿algún cambio en tu vida? Uy, muchas. Pero me refiero, me refiero a lo deportivo en esto, con lo del físico-constructivismo. ¿Te cambió tu forma de ver las cosas, de tu interno, tu situación interna o algo? Sí, 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 completamente. Completamente porque creo que el hacer estas competencias fue darme cuenta de que puedo llegar a ser una persona sumamente disciplinada. Puedo ser una persona que si se propone algo lo logra, lo consigue. Que puede ser, inclusive, muy, muy, muy retador. O sea, algo que mucha gente lo ve así como que, ay, no es imposible, ¿verdad? Porque pues no puedo dejar las galletas y todo eso. El pastel hizo por eso. El pastel. Sí requiere como que mucha disciplina, mucho autocontrol y mucho también de creer en uno mismo. Entonces, ahí sí me di cuenta de que puedo, sin duda, ponerme un reto personal fuerte y sí puedo. O sea, sí puedo con ese reto. Pues vamos, ¿profesionista? Sí, así es. ¿Él? Tengo una licenciatura en arquitectura, así es el título, sea arquitecta. Y actualmente estoy estudiando la segunda licenciatura que es nutrición aplicada. Este, ya, ya mi lito la acabamos de sacar. Pues vamos, vamos ahora a que nos comentes un poco sobre las fotos. Ya están aquí en pantalla. Coméntanos un poco sobre estas fotos. Bueno, esa es la segunda, esa es la segunda competición. Ese es el Moncloa y ahí ya estoy recibiendo el premio en primer lugar. Esa competencia fue la que platicábamos que fue más o menos de diferencia en este regio un mes aproximadamente. Un mes más o menos. Bueno, mira, ahí está. Esa es la crónica que nos otorgaron. En el 2016. Híjole, qué bonito. La verdad fue bien bonito cuando me llamaron cuando realmente yo no lo esperaba. Y sin duda que están súper pendientes de todo lo deportivo. Entonces, cosa que de verdad les agradezco mucho porque no, o sea... Ahí está tu firma, Roque. Ahí está. Ahí está. Sí, fue muy bonito recibir la crónica, la verdad. Esto fue del 2016. Obviamente de lo que hablamos de tu trayectoria en el físico-constructivismo. Así es. Y vaya que fue una seguidilla de éxitos, de triunfos. Uno y otro y otro. Igual, esto es ahí también en Moncloa. Ahí si se fijan, se puede ver todo el detalle muscularmente hablando, la definición en los brazos, en el abdomen, en la pierna. Este, sí, como les digo, es un proceso de secado. Se tiene uno que deshidratar para poder llegar a esa puesta a punto. Y pues sí fue muy rápido. De Monterrey a Moncloa, así fue como que, órale, en un mes. Vámonos, listo. Vámonos. Hay que ver, por ejemplo, las diferencias que hay. Por ejemplo, en fitness es ese tipo de condición que debe tener la mujer. Sí, sí, sí. En la cuestión de wellness se refiere más que nada en la cuestión de la cadera. Sí, así es. Y en la figura, ese es más marcado. Exactamente. Más seco el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, mira, está. Este es acá en, perdón, este es acá ya en el último evento, es el evento final. Es aquí en el Mr. Frontera Classic. Y aquí está el señor Santo Ramos, ¿verdad? Ahí está entregándonos el reconocimiento. Ya no se ve el trofeo, pero bueno, ahí nos está dando el trofeo. Este, igual es la que les platico que al final no se animaron a subirse muchas chicas y terminamos nada más dos personas subiéndonos a la tarima. Y a cada una se nos dio una presea, ¿verdad? Ahí, para, por la participación. Pero quiero mencionar ahí, en esa foto solamente quiero hacer mención de que independientemente de que ninguna chica se animó, la preparación fue la misma, ¿eh? Sí, sí, sí. No fue, nadie sabíamos cómo iba a estar y era el cardio, la dieta, la depletación, o sea, ya cuando estábamos ahí, pues fue chin, o sea, qué duro, ¿verdad? Porque pues al final nadie se subió, pero bueno, queda la experiencia de haber estado ahí y la satisfacción y pues eso, eso ya es ganar. Bueno, y esta que ven aquí, pues ya es posterior, ya es años un poquito más tarde, donde hicimos un libro hablando sobre dieta, entrenamiento, nutrición. Va más que nada enfocado a un estilo de vida donde no se comen proteínas de origen animal. ¿Cómo un atleta sí puede llevar una dieta y ser fitness? Una dieta libre de consumo de productos animales, ser fitness, este, porque pues ahí todavía falta mucha información respecto a este tema. Y creo que el libro ha contribuido muchísimo a esa parte de lo que es la parte de los vegetarianos y veganos, que tienen muchas dudas de cómo alimentarse y ser fitness al mismo tiempo, ¿no? Así se puede y abarca muchísimos aspectos nutricionales en referencia a eso. ¿Al público vegetariano la definición y veganos? Sí, vegetariano es una persona que consume principalmente huevo, leche, frutas, verduras y todo. Y el vegano no consume ningún producto cárnico ni tampoco derivados de los animales. Entonces sí es algo que está bien, bien hecho con mucho, mucho cariño y mucho amor hacia esa parte, esa comunidad porque voy a ser bien sincera aquí, yo viví una etapa donde yo llevé una nutrición así, estuve casi casi tres años llevando una dieta vegana. Yo puedo asegurar que fue cuando mejor me vi físicamente. Posterior a ello vino mi embarazo y mis estudios en la carrera de nutrición, pero principalmente tuve que modificar mi nutrición por mi embarazo, porque pues a pesar de que conocemos muchos datos científicos de que la dieta es buena en toda etapa de la vida, yo preferí no experimentar por mi bebé. Sí, exactamente, y si no es para experimentar. Bueno, ahí pues una vez más, ¿verdad? Mister Sport 2016, esa segunda competencia de fitness. El trofeo, ¿verdad? La pensé. Está tremendo. Y esa es la del Mister Reggio, esa es la que les platico que, híjole, la más bonita de todas. Y si se fijan, ahí están otras dos chicas, el segundo lugar y el tercer lugar. Ahí sí depende mucho también qué es lo que esté buscando el jurado, porque pues sabemos que las chicas están físicamente, se ven muy bien. Muy, muy bien. Ahora sí que pues depende qué es lo que vean, porque pues en el escenario se califica todo. O sea, se califica el atuendo, maquillaje peinado, carisma, este, todo. Todo eso va calificado ahí. Así es. Y pues estás ahí mismo en el, bueno, esto es en el Mister Frontera. Ya es la, el cierre, ¿verdad? Ya es la última competición que hicimos. Igual lo mismo, mismo proceso, ¿verdad? De secado y todo. Más que ahí ya iba más pintadita. Ya te va, ya llevaba la experiencia de que en el escenario se ve mejor uno más, más pintado. Sí, se ve mejor. Bueno, esa que ven ahí yo, este, quise contribuírselas porque en esa foto tenía seis meses de embarazo. Y yo seguía entrenando con pesas, ¿verdad? Yo sé, digo, de hecho el embarazo y en el posparto, tuve un posparto, gracias a Dios. Y creo que gracias a estos entrenamientos me recuperé muy rápido. Y ahí yo todavía seguí, yo le di hasta los ocho meses haciendo sentadilla, peso muerto, de todo. Yo seguía entrenando pesas. Y pues, gracias a Dios nos fue muy bien en el posparto. ¿En el embarazo activo? Sí, 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 manejamos un embarazo activo. Ahí nuevamente hay una foto del libro. Y de hecho estoy trabajando en otro libro que habla sobre del embarazo, ¿verdad? Y cómo llevar un embarazo activo, ¿verdad? ¿Cuándo salió publicado ese libro? Ese libro, si no me equivoco, salió en el 2018. Si no me equivoco. ¿2018? 2018, así es. ¿Todavía tiene? Sí, este, de hecho ese libro está ahorita en Talamás. Ah, ok, muy bien. Y está, principalmente está más disponible en Amazon porque en Talamás de repente se acaban y nos tardamos un poquito, pero pues está en digital en Amazon y también en formato papel. ¿Cuántos se editaron? Bueno, este como es precisamente está especialmente hecho para Amazon, pues no es como que un tiraje, si no, no pedimos un tiraje especial, sino que es conforme nos los van pidiendo, los vamos entregando. Y esta es en el Nacional Selectivo, es igual ahí en el evento de México. Igual este fue, digamos, que en junio más o menos. ¿En su categoría cuántos participaron ahí? Híjole, fueron muchas, fueron bastantes más, yo creo que más de unas 20, 25, porque sí pasamos en varias partes. Sí, sí, pasamos varios grupos. Y ahí está mi esposo, esa foto es con mi esposo, él está súper feliz. Y nervioso, ¿no? Me imagino de los eventos, bien nervioso de tu esposo. Sí, la verdad es que la familia al final de cuentas en este tipo de eventos es vital que te apoyen porque uno ya va muy cansado, ya llegas a la competencia muy seco, muy cansado, este, incluso algunas veces está desvelado porque no puedes dormir por los nervios y el estrés. Y pues él era el aguador, el que cargaba la mochila, el que cargaba hasta los lonches, ¿verdad? Llevaba todo, entonces sí le tocó a él. Casi una buena parte del triunfo, yo diría unos 50 es de él también. El equipo, la familia principalmente. Así es. El nutriólogo. Así es, el preparador físico que nos da la dieta y el entrenamiento, sí. Un equipo. Todo un equipo, sí. Pues ahí ya nada más son algunas imágenes del libro, ¿verdad? Que sí estuvo, gracias a Dios, igual aquí por parte de los medios de comunicación de la ciudad, pues bien amables, estuvieron ahí en las noticias. Y ahí está una foto del escenario en el Nacional Selectivo, como podrán darse cuenta, la competencia era bruta, ¿no? Y pues si ven las muchachas y se fijan, están muy altas, o sea, muy, muy altas, la pierna más larga. Entonces sí, como quiera, sí tiene mucho que ver porque da como quiera una ventaja la estatura. Sí, sí, claro. Sí está muy... Sí está tremenda. Sí, 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 está dura la competencia. Igual, en Moncloa también, mismo con los hombres que también iban ahí a competir. Esa es de México, también acá. La muchacha que pueden ver en la origen, la que tiene la pierna así grande, ella iba para la categoría de wellness. Entonces ahí como se podrán dar cuenta, el tamaño sí es importante. En wellness es, la pierna tiene que ser grande. Tienes que tener un cierto tamaño. Sí, y de hecho en el Nacional Selectivo te miden. Si no cumples con las medidas o si te pasas, ya te cambian de categoría. Entonces afortunadamente yo sí entré, pero ahí te pesan, te miden, te checan también tu bikini que cumpla con las reglas. Todo va bien reglamentado, entonces sí, sí, también es parte importante de estar listos ahí en Tarín. Igual acá en Moncloa, estas dos chicas que están a un lado mío son wellness también. Si se fijan el tamaño de la pierna, se nota mucho la diferencia. Es una pierna muy grande, muy desarrollada. Y ese es el regio. Yo siento que es la, donde físicamente mejor estuvimos en presentación. No sé que ya voy a empezar, ¿verdad? Sí, y ya le dimos. Pues vamos a leer un poco de los comentarios. Nos manda saludos. Juana Galindo dice saludos, gran programa. Ivana Maro también manda saludos. El profesor Silvino Cueva Reyes manda saludos. Dice Sonia, gracias por aceptar la invitación. Una mujer ejemplo de éxito, orgullosamente ganadora de la Crónica de Oro en el 2016. Así que, pues bueno, ahí está, pues la fotografía. Es un recorrido gráfico de todos tus eventos. Y, pues bueno, te escuchamos y todavía nos llena de emoción ver ese recorrido. Y cómo pusiste en un nuevo la red. O sea, tú, tú, tu nombre, como dices, tu esfuerzo, tu familia. Pero también Nuevo Laredo se vistió de gloria con esos triunfos. Y bueno, coméntanos qué te encuentras haciendo ahorita. Qué es lo que viene hacia el futuro. Piensas, vas a regresar a lo que es la competencia. ¿Cuáles son tus metas? Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, ahorita, bueno, yo creo que en principio el haber participado en estas competencias de fitness, creo que personalmente para mí me abrió como que muchas áreas de oportunidad a nivel personal. Una de ellas, pues fue la realización de mi libro. De hecho, el libro inició, no inició siendo un libro para, enfocado a esa parte, ¿no? A la nutrición en vegetarianos y veganos. De hecho, el libro nació con mi dieta que yo manejaba en ese entonces, ¿verdad? Al momento de hacer yo un cambio, esa transición en mi vida, pues modificamos el libro en recetas. Pero en realidad el libro está hecho para todo el mundo. O sea, esa parte del libro a mí me permitió poder conectar con personas que no hacían nunca nada de ejercicio y poderles dar tips de cómo empezar, de cómo comer saludable, de cómo empezar a entrenar, ya sea en el atletismo, ya sea en las pesas. O sea, el libro no es un libro nada más de veganos, ¿no? El libro habla todo, o sea, desde que no sabes nada, 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 ni por dónde empezar, y es una guía paso a paso. Eso es algo que me llena de mucha satisfacción. Pero adicional a eso, este, gracias a Dios, ahora existen todas estas plataformas que bien conocemos, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, todo, todo. Entonces, eso me ayuda a mí para yo poder crecer en esas redes sociales. Y ahorita ya la página que yo manejo personal ya tiene 9,600 y pico de seguidores, casi 10,000. Tengo un canal de YouTube que ya está en los 11,500 suscriptores. Tengo una cuenta de Instagram. O sea, tengo una comunidad que ya entre toda la comunidad que tengo que me siguen, porque pues no son los mismos de YouTube que los de Facebook, ni los de Facebook, los de Instagram. Entonces, sí ya somos como más de 25,000 personas ahí conectadas. Y entre ellas, pues muchas son mamás que se identifican con mi historia y que me ven como, híjole, pues si ella puede entrenar tempranísimo, 5, 6 de la mañana, incluso hasta antes, yo también me puedo levantar y entrenar, ¿no? Entonces, ahí está la gente esperando ver mi rutina, de que estoy haciendo ejercicio en la mañana. Ahorita por esta nueva modalidad, yo sí, como fui mamá, tengo ahorita una bebita muy chiquita de meses. Este, yo prefiero y preferí estar entrenando en mi casa, esperarme a que esta situación se modifique un poquito, porque ella está muy chiquita y sé que su sistema inmunológico es débil. Entonces, sí, exponerme es exponerme a ella. Entonces, ahorita yo como que estoy como que esperando, esperando a que todo cambie. Pero bueno, no significa que esté esperando y no esté haciendo nada. Ahorita yo estoy trabajando en un segundo libro, donde estoy hablando sobre cómo recupere mi figura tras el parto. El libro habla sobre nutrición, sobre entrenamiento. Actualmente soy maestra de una materia muy importante que acaba de lanzar el gobierno a nivel federal. Doy la materia de vida saludable, donde en esa materia puedo llegar a esa otra comunidad, a esa otra parte que necesita tanto que son los niños. Entonces, estoy enseñando a nivel secundaria lo que es primero, segundo y tercero de secundaria de la materia de vida saludable, donde hablamos de aspectos de nutrición y hablamos de aspectos de ejercicio físico, cuidado de la higiene y todo eso estamos ahí. Y, ¿qué más, qué más? Maestro de arte. Doy clases de arte también. Esta materia la doy por mi carrera de arquitectura. Entonces, de hecho, yo inicié dando la materia de artes y posterior cuando se lanza la materia de vida saludable, yo levanto la mano y digo, yo, yo estudio nutrición y además soy deportista, yo soy la mejor candidata. Entonces, mi directora fue como de, bueno, vamos a darle chance. Vamos, vamos por eso. Yo curo el carril. Exactamente. Entonces, ahí estamos. Pues, Sonia, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros un poquito de tu trayectoria. Realmente, pues ya se nos acabó el tiempo. Nos hubiera... Ahora sí que nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Claro, yo le dije que hablo mucho. Y, bueno, pues, mira, que queremos hacer entrega de este reconocimiento. Lo voy a leer a Sonia Patricia Varela López por su asistencia al programa de Acron de TV en el Noreste Informativo del día 30 de noviembre del 2020. Un reconocimiento a su excelente trayectoria en el deporte que la Asociación de Cronistas Deportivos de Nuevo Laredo en su momento le reconoció con la entrega de la Crónica de Oro. Con nuestro agradecimiento por obsequiarnos su tiempo a través de su valiosa presencia. Atentamente los conductores del programa Acron de TV. El profesor Justino Silvino Cuevas. El presidente de Acron de Justino Silva. Raúl González, que es el del proyecto, la idea original. El licenciado José Rodolfo Valdés. El contador público Roque Hernández. Y un servidor Ismael Pacheco. Te entregamos esto con mucho afecto. Muchas gracias. Y te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado en este día. Y, bueno, pues, para concluir, un mensaje que quieras darle a todas las personas que nos están acompañando a través del Noreste Informativo. Pues, bueno, de antemano, darles las gracias a ustedes. Y, pues, finalmente, porque yo sé que el tiempo es corto, pues, es nada más invitarlos a llevar un estilo de vida saludable en cualquier deporte y disciplina que ustedes deseen. Es algo que yo promuo mucho. No tiene que ser pesas, como en mi caso, que a mí me gusta mucho. Puede ser simplemente salir a caminar, tratar de mantener una vida activa, una vida saludable, donde mayormente escojamos comer lo que ya sabemos, comida real, frutas, verduras, alimentos naturales. Y, principalmente, tratar de mantener una actitud positiva. Ahorita se necesita muchísimo en estos tiempos. Necesita tener una mente sana para poder estar también sanos nosotros en todos los demás aspectos de nuestra vida. Antes de irnos, nos quedó con esa incógnita. ¿Vas a regresar a la competencia? Creo yo que ahorita se me complica un poquito. Yo creo que en un futuro a lo mejor podría. No, no diré que no, porque nunca debes decir nunca, digas nunca. Sí quiero regresar a nivel atletismo, eso sí quiero regresar. Lo del fitness todavía no lo sé porque, pues, tengo una niña muy chiquita. Y, como les decía yo, para la etapa de definición sí se necesita energía para lidiar con los chiquillos. Roque, pues, nos despedimos. Pues, agradecerle, Sonia, su presencia aquí al programa de Acron de TV. Muchas gracias. Muy importante, muy interesante su trayectoria. La felicito por todo lo que ha realizado. Y, ante todo, pues, también muy importante en la vida de uno que es tener una carrera terminada. Ya va por la segunda. Ya, ya va a mencionar, entonces, este, pues, creo que la vemos como una mujer realizada totalmente, 100%. Gracias. En todos los sentidos. Y le deseo lo mejor, que siga teniendo más éxito, ¿verdad? Gracias, igualmente a ustedes. Te agradecemos mucho el tiempo que nos concediste. Y, obviamente, también, desear que continúen los éxitos y que todo lo que te propongas lo lleves a cabo. Amigos de Noreste, esto fue Acron de TV, un gran programa. Les digo, nos faltó tiempo, queremos escuchar más de Sonia, pero, pues, en el futuro. Próximo año, la traemos otra vez. Así es, la traemos otra vez. Para verlo en el segundo libro. Así es. Pues, bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!